bienvenidos a un nuevo informe de zona básquet hoy en este informe estaremos viendo las finales de los juegos evitas un mix de todo lo que estuvimos haciendo en mar del plata el agradecimiento para el doctor juan pablo funes bianchi secretario de deportes de la provincia de san luís también para federico oliva jefe de prensa y para toda la delegación de los chicos que dejaron compartir todo esto vivido hay el mar del plata las finales se ven acá en zona básquet solamente la medalla de bronce nos trajimos en el 3x3 u 16 femenino y también nos trajimos a la medalla de plata en el básquet u 17 representado por gpu la u 17 de rafa costa se trajo la medalla de plata acá vivimos a las imágenes estuvimos en el estadio de kimberley en el estadio de kilmes también estuvimos en el estadio alvarado el facundo boyano nos albergó y esto fue lo que vivimos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.